Hola, bienvenidas al canal, mi nombre es Lenda Casarubias y hoy en este video les voy a estar dejando desde el principio como yo realizo mis maquillajes chicas, les voy a estar dejando como una rutina lo que hago antes del maquillaje y en el proceso de mi maquillaje así que vamos a empezar si quieres ver como puedo pasar de esto a esto ok, en este video les voy a mostrar más o menos lo que yo hago antes de empezar mi maquillaje como por ejemplo, como depilo mi bigote como hago mis cejas y que es lo que uso después de eso, así que vamos a empezar el día de hoy voy a estar utilizando estos parchecitos chicas, que son de los agarre en la tienda Ross y estos se colocan aquí abajo de nuestros ojos porque dice que son para las líneas para las bolsas de los ojitos y para la deshidratación de esta parte de nuestros ojos y voy a estar utilizando estos parches y así que voy a empezar me los voy a colocar mientras me continúo con lo demás ahora voy a pasar a depilar lo que es mi bigote chica yo utilizo estas banditas que son de cera aquí les voy a poner una foto de la cajita que yo utilizo este simplemente yo le hago así lo separo chicas, siempre estoy viendo para allá chicos, chicas estoy viendo para allá porque ya tengo el espejo pero aquí simplemente masajemos bien, bien, bien para que se nos pegue todo bien, bien, bien que lo voy a retirar de abajo hacia arriba un salón fuerte y seguro y rápido miren mis ojitos y una, dos, tres te va a quedar pegajoso pero el paquetito trae algo como un aceitito unas toallitas con aceitito para que tú te puedas limpiar perfectamente eso ya aunque ya que después quede bien roja yo uso lo que es el aloe vera, chicas para refrescar esta área porque ya ven que después de depilar o hacer algo con nuestras áreas nos quedan rojas y nos quedan muy irritadas y ahí lo dejo hasta que se me saque y ahorita regresamos, chicas con otro truque voy a quitar ahora sí mis banditas de aquí no sé si funcionó o no pero sí que me refrescó así que ahorita regreso con otro truque ok, voy a usar mi depilador ahora yo uso estos que tienen como navajita y simplemente voy a quitar todos los residuos que tengo aquí en esta parte para limpiar un poquito más mi ceja ok, chicas ahora sí en la parte que yo ya depilé simplemente voy a aplicar un poquito de aloe porque como queda irritado vamos a hidratar esa parte y así ahorita voy a esperar que se me seque y ya regresamos ahora sí con nuestro maquillaje ok, esta es la crema que yo utilizo para hidratar mi rostro para tener mi rostro bien, bien, bien hidratado antes de empezarme a maquillar ok, chicas ya estamos mucho más cerquita ustedes saben que a mí me gusta empezar en el video pasado ya vieron que me gusta empezar haciendo lo que son mis cejas voy a estar usando este lápiz que es un lápiz grande obviamente pero aquí ya se me está terminando este lápiz de Jordana aquí les voy a estar poniendo los nombres de los productos que voy a ir usando vamos a pasar a difuminarla con un cepillito de esto ok, voy a pasar a utilizar un poquito de mi corrector un poquito de mi corrector ustedes saben que es el corrector de Maybelline y voy a usarlo aquí en esta parte de aquí para limpiar lo que es mi ceja ahora voy a usar un poquito de mi corrector en lo que es mi párpado para que mi sombra que sigue se quede bien ok, chicas el día de hoy voy a estar utilizando esta paletita de color pop miren esto tiene unos colores bien bonitos y vamos a hacer algo como en tonos cafecitos algo así algo bonito a ver que tan nos sale ahorita yo no sé cómo voy a quedar pero ya les mostré el resultado así que vamos a empezar voy a empezar usando este color que es el cafecito para que sea mi tono de transición lo voy a aplicar en esta partecita lo importante de esto es difuminar todo muy muy bien y recuerden que yo lo hago hacia arriba porque tengo mis ojos como de una miradita muy triste y por eso lo hago hacia acá arriba para que mi ojo pueda verse un poquito más abierto pero traten de difuminar todo esto muy muy bien esta partecita de aquí es algo muy importante que yo he visto y aprendo en los videos de youtube también esto la difuminación es lo más importante para nuestro maquillaje ok ya que tengo hasta ahí voy a aplicar este color blanco este blanquito en la parte de aquí de mi ojo en esta partecita pero antes voy a aplicar un poquito de mi corrector ok chicas voy a usar también igual mi corrector que utilicé la vez pasada es este de Maybelline voy a aplicar aquí en esta parte de enfrente de mi ojo en el párpado móvil voy a aplicar el blanco que les mencioné y ahora si vamos a pasar a difuminar también esta es la única brocha que yo casi utilizo siempre chicas que trae un ladito plana y un ladito para difuminar y ahora si con el mismo que difumine aquí arriba voy a pasar a difuminar esta parte de aquí para que no se vea esa línea ahora si voy a continuar con el color cafecito con este cafecito con el que inicié igualmente lo voy a aplicar también en la esquinita en esta esquina de aquí para perder la línea también de la otra sombra simplemente lo voy a difuminar hacia adentro con movimientos de lado a lado y movimientos circulares y lo vamos metiendo otra vez en la parte de arriba este es un cafecito yo creo que ahí se está viendo un poquito rojito pero es como un color un tono más oscuro como cafecito simplemente nuevamente vamos a utilizar estas dos sombras nada más recuerden que estos vídeos son para las que apenas estamos aprendiendo y que todavía le tenemos miedo al maquillaje yo apenas también estoy aprendiendo voy a aplicar un poquito más de nuestra sombrita blanca en el huesito de mi de mi ceja en esta parte para darle iluminación a esta partecita de mi ceja y voy a pasar a tratar de difuminar todo muy bien para así continuar con lo que es mi delineador ok voy a terminar el otro ojo chicas y ahorita regreso ok chicas ahora si ya regresé así como van nuestros ojos y voy a delinear con este delineador de la marca elf a mi me encanta bastante porque es un delineador que queda bien bien negro y me tarda muchísimo tiempo chicas así que si lo ven y lo más importante que es bien económico si lo ves cómpratelo porque está súper buenísimo voy a delinearme y ahorita les voy a decir como siempre empiezo yo de la parte de en medio hacia afuera chicas hasta aquí vamos ya ahorita ya aplique lo que es mi delineador de los dos lados y ahorita voy a aplicar unas pestañas que son muy pequeñas que son bien naturales voy a aplicar estas pestañas que son de la tienda Forever 21 son como un estilo muy natural no son muy grandototas así que ahorita me las voy a aplicar y ahorita regreso y así es como vamos también con el maquillaje así como nos va quedando ahorita vamos a hacer toda nuestra cara como les digo ya tenemos nuestra cara bien hidratada espero que me esté enfocando bien voy a aplicar el tono lo que es mi tono color como naranjita el rosado ya se me está terminando chicas y eso es para mis manchas oscuras como ustedes saben esta parte de aquí tengo muchas manchas oscuras y también mis manchas de paño que tengo por esta parte este corrector verde que es de LA Girl esto lo aplico para las manchas rojas rojezas o mis marquitas de acné y todo esto lo vamos a difuminar puedes utilizar tu dedito o puedes usar una esponjita ok ahora voy a aplicar lo que es esta base que es la base de Wet n Wild voy a aplicarla la voy a difuminar con mi brochita y ahora voy a usar mi esponjita para difuminar todo muy bien y que mi mi base quede muchísimo mejor de corrector utilizo este de Maybelline igual se pone yo lo aplico en esta partecita ok mi chica ya difumine el color claro ahora voy a aplicar un poquito de mis bronceadores voy a estar utilizando este de la marca ELVE voy a usar mi brochita esta brochita que usamos la vez pasada de la marca Miracos me parece y voy a estar utilizando ahorita el color más oscuro para contornear esta parte de mi rostro de mi patilla hacia adentro simplemente con círculo 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 y hacia adentro lo vamos difuminando nada más sin bajarlo mucho ok que quede nada más en esta partecita de aquí ok chicas hasta ahí vamos con el contorno voy a contornear un poquito mi nariz igual con este tono un cafecito pero aquí voy a usar otro tipo de paleta más delgadita ahí queda mucho vamos a difuminar con los dedos lo voy a difuminar operada ok voy a usar este rubor de E.L. es como un color muy rosadito pero como un rosa palo pero ya tiene brillito miren esto mi brochita igual con esta brochita de la marca Miracos vamos a tomar un poquito quitamos el exceso y lo vamos a pasar en esta partecita de nuestros pómulos un iluminador que es el mismo iluminador de la marca de Wet n Wild y lo vamos a aplicar esto ya sabemos lo aplicamos en la parte de nuestros pómulos pero en la parte de este huesito en la parte de aquí arriba de aquí simplemente en estas áreas se aplica el iluminador bueno en esta área lo aplico yo para que mi cara así se vea un poquito más alegre más saludable más contenta y así vamos ahora voy a pasar a aplicarme los labios un labial aunque si sienten que sus ojos se sienten muy cargados si es en verdad la primera vez que te estás maquillando que estás aprendiendo puedes usar un tono más neudo como cafecito nude o puedes usar un tono más rojo para resaltar muchísimo más tu rostro tu cara para darle más vida a este maquillaje así que voy a estar usando este de Lanco ok voy a pasar a aplicar este lapicito que es de la marca de L'Oreal es en color plum chicas lo voy a aplicar simplemente en esta parte en la parte de abajo de mi línea inferior de mis ojos ahí está y lo voy a difuminar simplemente con una brochita plana no lo vamos a meter mucho hasta acá adentro simplemente hasta ahí lo quiero tener ok porque aquí voy a aplicar un poquito más clarito nada más para ya finalizar los ojos ok chicas ya para finalizar vamos a aplicar un poquito más de este blanco en nuestro lagrimal para darle luminosidad a esta parte pero en la parte de abajo ok chicas me voy a peinar muy bien estas greas me voy a hacer mi moño muy bien y ahorita regreso bueno las veo en un próximo video con más y mejores cosas solo aquí en una familia de cinco bye bye ¡Suscríbete al canal!